Saludos desde Nibiru. En este vídeo vamos a ver la localización de los 20 muñequitos Mr. Charlie en Resident Evil 3. En la descripción tenéis el enlace a cada uno de ellos y bueno, como es posible que os hayáis dejado alguno, aquí los tenéis todos. Vamos a por ellos. Bien, tras todo el prólogo, cuando Carlos nos pide que le sigamos para ir a la estación nos damos la vuelta y subimos las escaleras. Aquí encontraremos el primer Mr. Charlie, entre las dos esplendedoras estas de periódicos. Ahí lo tenemos. Bien, en la cafetería de Munch Donuts. Entramos de aquí a la izquierda, lo vemos ahí cerca del microondas. Donde encontramos la caja fuerte, la primera caja fuerte con Jill, ¿vale? Pues en esa habitación también tenemos un Mr. Charlie. Aquí en la estantería sobre, al lado de ahí de unas cajas, ahí le tenéis. ¡Zombie! ¡Zombie! ¿Veis? Enfrente de la farmacia. Y ahí está. Venga, el siguiente en la tienda de juguetes. ¿Vale? Necesitamos la ganzúa para entrar en la tienda de juguetes. Aquí encontrábamos una de las joyas del puzzle. Y ahí lo tenemos. ¿Vale? En el centro, en la tienda de juguetes. En la sala del control del metro también tenemos un Mr. Charlie, ¿vale? Donde el puzzle de la ruta del metro. Ahí debajo de la mesa. En la sala de la subestación. ¿Vale? Esto es la sala de la subestación. Y ahí, arriba de la estantería, se ve poquito este, se puede olvidar de él. Ahí lo tenemos, el sexto. ¡Danger! Bien, esto ya es cuando vamos a las alcantarillas. ¿Vale? Esa es el laboratorio. Por cerca de la entrada veremos que ahí, detrás de las rejas, hay un Mr. Charlie. Ahí lo veis, ¿vale? En la entrada al laboratorio. Y una vez que ponemos la última batería, o sea, o la última vez que utilizamos la batería para ya abandonar las alcantarillas, antes de subir las escaleras, en todo, nos giramos y ahí veremos a otro Mr. Charlie. ¡Ping! ¡Veidad, sí! Venga, cuando salimos de las alcantarillas y entramos en la tienda de Kendo, al salir que cogemos la llave, entramos en esta casa, ¿vale? Entonces ahí, sobre la mesa, tenemos otro. Vale, tras salir de la tienda de armas de Kendo. En la comisaría, cuando somos Carlos, ¿vale? Antes de entrar en la comisaría, nos vamos por la zona de atrás. Por este pequeño túnel. Y llegamos hasta aquí, donde encontraremos otro Mr. Charlie. Ahí está, en el exterior de la comisaría. Este es en el depósito de seguridad de la comisaría, ¿vale? Tenemos que conseguir primero la llave para entrar aquí. Una vez que entremos, ahí arriba en la estantería, al lado de la caja, Mr. Charlie. Bien, tras el accidente del metro, en los túneles del metro, cuando volvemos a ser Jill, tras la comisaría, pues aquí, encontramos otro Mr. Charlie, ¿vale? Esto es justo tras salir del metro descarrilado. Vale, ahora, según hemos salido de ahí, de los túneles del metro, antes de cruzar el puente, donde nos enfrentamos a Némesis, vemos aquí esta furgoneta verde, ¿vale? Pues ahí otro, Mr. Charlie. Johnny Cage wins. Una vez que llegamos al hospital, cuando somos Carlos, en el primer piso, tras pasar la recepción, llegamos a este pasillo, que aquí a la izquierda está sobre una camilla. Sonríe Charlie. Venga, el 15, en el piso 2 del hospital, ¿vale? Cuando salimos a la azotea con Carlos... Ahí lo vemos. También podríamos dispararle con Jill. Y en el segundo piso, donde estaba la caja fuerte del hospital del segundo piso, ¿vale? Es la enfermería, tenemos la consulta en estas dos puertas. Este sí que se lo puede dejar la gente, ¿vale? Está ahí, en esa papelera, en la consulta. Hospital piso 2. Y ya una vez que controlamos a Jill en el hospital, cuando utilizamos la ganzúa para ir al muelle, pues veremos aquí en una carretilla, a Mr. Charlie. Bien, cuando llegamos al subterráneo y tenemos que hacer lo de los fusibles, ¿vale? Aquí ya hemos cogido el primer fusible, cae eso, anihilamos a este zoquete y pasamos entre las estanterías, ¿vale? Pues al pasar estas estanterías, tendremos uno a la derecha. El número 18. Vale, ya cuando llegamos a NES2, en la sala donde mezclamos la vacuna, y también donde cogemos el USB, que está ahí en ese ordenador. Este es el ordenador donde cogemos el USB. Pues aquí si salimos a la izquierda, tenemos el número 19. ¿Vale? Donde mezclamos la vacuna. ¡Uh! Logro desbloqueado. Y para finalizar, donde cogemos la muestra del antígeno, con ese brazo amarillo, pues abrimos esta cuerda y aquí entre las cajas veremos al último. Ya tenemos los 20 Mr. Charlie, así que nos darán el mérito. Y puntitos para la tienda. Pues nada, disfrutad mucho con el juego y un abrazo fuerte desde Nibiru. ¡Nibiru! 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 ¡Nibiru!